Es un mundo de diversión, donde hay risas, magia y luz Yoco, Yoco, Cuchicu, Chica, Ñanga, Ñanga, Tilingo, Lingo Esa frase mía ya la traen en todas las colonias Yoco, Yoco, Cuchicu, Chica, Ñanga, Ñanga, Tilingo, Lingo Bueno, consejito, consejito, consejito El consejito de tu amigo Tito, que le voy a indicar ahora Es bien importante Amiguitos, muchas veces ahorita hay muchos niños que ya no hacen ejercicio Es importante hacer ejercicio, salir a caminar, andar en la bicicleta Jugar fútbol o cualquier tipo de ejercicio Porque resulta que con los aparatitos nuevos que traen todos los niños Que los iPod, que los celulares, que los Nintendos y que tantas cosas Los niños ya no hacen ejercicio y están nada más ahí sentados O simplemente en la computadora Amiguito, es muy importante Eso, este, empieza a causar la obesidad Para que me entiendan, empiezan a engordar Porque no hacen nada de ejercicio Bueno, eso es muy importante, amiguitos Es el consejito de tu amigo Tito, es ¡Hacer ejercicio! Ay, perdón, perdón, perdón Buenos días, buenas noches Que les vaya muy bien ¿Cuándo vuelven? ¿Eh? Pero lo que se llevaron Yo quisiera decirles que la verdad estoy muy contento de venir aquí a este gran programa Porque es un programa programón, programazo Sí, el programa de Dublín y Tito Y vamos a hacer una... Ay, oye, me siento un poco raro porque como no viene mi amigo conmigo Ahora sí que estoy muy contento porque ahora sí voy a poder hacer lo que yo quiera Oye, payasón Oye Ay, carambas Oye, ya vine, aquí estoy ¡Carambas, carambitas, carambotas! No quería venir, hombre Y dije, no, pues mejor lo voy a dejar solo ¿Pero por qué? Porque ando muy triste, fíjate, muy aguitadillo, muy... O sea, es que yo quiero, ¿sabes qué? No, lo que estoy viendo es que estás muy dado al traste ¿Sí? Por triste Bueno, ándale, pa' que veas, tú sí me entiendes Y quiero que me soluciones eso Mira, es muy fácil ¿Qué puedo hacer? Es muy fácil A ver, dime Si tú andas un poquito, este, bocabajeado ¿Sí? La verdad, la verdad Es que quiero estudiar Cabizbundo y meditabajo No, 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 es que quiero estudiar y pues no hay... Hombre, pues es muy fácil Métete a estudiar en la escuela donde yo estoy Sí, pero ¿en cuál estás tú? La escuela es japonesa y se llama... Ay, ojera de Chucho School ¿Qué se llama? Sí Está curiosa esa... Oye, aprendes mucho Oye, ¿y ahí qué tienes? ¿Maestro, maestra o qué? Tengo maestro y maestra Maestra Sí, maestro y maestra ¿Y qué onda? ¿Y cómo llego? ¿Por quién pregunto? ¿Cómo se llaman? Ah, muy fácil ¿Cómo se llaman? Bueno, el director El director es un director Un señor muy, muy, muy serio Muy, muy recto Muy, muy... Acá, muy propio Japones y así ¡Oh, chancay! Sí, ¿cómo se llama el director, por ejemplo? Se llama... ¿Para saber? Tu panza te suda ¿Tu panza te suda? Sí, así se llama Oye, ¿y la maestra? La maestra se llama Tu cadera está seca Tu cadera está muy raro los nombres Ah, sí ¿Te imaginas yo ahí en ese...? Y tenemos cocineros Un hombre y una mujer Ah, muy bien ¿Y cómo se llaman, por ejemplo? La señora cocinera se llama... Te quito tu taco Te quito tu taco Sí Y le queda, ¿eh? No, sí, pero no Te queda Y el esposo de ella, que es el cocinero Ahí está también Sí, también Se llama... Sugisito ¿Sugisito? Sugisito 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 Uy, qué bonito, ¿no? Ese está más tiernito Ajá Bueno, pero, por ejemplo Si yo llego a ir ahí Yo, por ejemplo ¿Qué nombre me podría poner? O primero, ¿por quién pregunto? O nada más le digo Oye, tu taquito ¿Quién sabe qué? ¿Cómo? Te quito tu taco Te quito tu taco Pásame con... Con tu cadera está seca Con tu cadera está seca Y luego con tu panza te suda Ah, ok ¿Y ya me inscribo? No, sí, claro Porque ahí te van a recibir con honores Ah, ¿con honores? Sí Y te van a bautizar Ok, qué padre ¿Pero cómo? ¿El otro nombre? Sí, con el nombre japonés Ay, no, oye, ¿cómo que? ¿Yo un nombre japonés? ¿Ya no voy a ser payasín? Es que ahí en la escuela Todos, todos tenemos un nombre japonés Ah, ok Ya te entendí Bueno, y por ejemplo Yo, ¿cómo me llamaría ahí en esta escuela japonesa? Ah, pues muy fácil Tú te llamarías Yawamura Yawamura Saca su moto y shoka ¿Qué qué? Yawamura Yawamura Saca su moto y shoka Ah, así no, ese nombre no me gusta Matarilerileron No, sáquese qué Ahora se va a aguantar No, no, yo no voy Yo te voy a llevar a esa escuela Aunque lo quieras No, no, no Vámonos Órale No, vámonos No, ya dije Vamos, vamos Oye, qué bonito Se nos ha ido el programa Amiguitos Hoy vamos a Nos van a presentar Nuestro amigo Ponky Claro que sí Y el payachito Payachón 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 Nos van a enseñar algo Un arte bien bonito Que es la globoflexia Que son las figuras con globo ¿Verdad que sí? Desde lógico Es obvio Claro que sí Eso nunca puede faltar En ninguna fiesta A ver, ¿qué traes? Oye, Kito Antes de hacer la figura con globo Quiero mandarle saludos Al niño Mati Que está en Atlanta, Georgia Viendo el programa Con sus papás Y les mando muchos saludos Porque dijeron Mándame saludos Y claro que sí Los queremos mucho Saluditos a mi amiguito Nati Que están bien De allá en Atlanta, Georgia Claro que sí Ya queremos que se vengan para acá Pero bueno Que Dios los ayude Que naten dólares Sí, que manden muchos dolores Ah, dólares Ah, no, dólares Dólares ¿Y qué te parece Si les enseñamos A hacer figuras con globos, Tito? Órale, muy bien Pero yo necesito, Tito Que tú me des permiso De quitarme los calcetines ¿Los calcetines? Sí Bueno, quítate los calcetines No, no, no Bueno, con el que dice, Tito No, me voy a quitar El calcetín Derecho Ahí va Esos no son calcetines Son guantes Sí, Tito A ver, los calcetines ¿Dónde te los pones? En los dedos ¿En cuáles dedos? En los de la nano Bueno, pues yo me los pongo En los de los pies Y me quito el otro Ya con el permiso de Tito Nada más los niños No se quiten Los calcetines en casita Mientras se los quita Funky ¿Tú qué traes ahí en la mano? Este, yo preparé Un Una globoflexia muy bonita Es un corazón Con una paloma Que ya parece gallo O gallina O no sé qué Pero es que la paloma Quería volar Y dije Mejor la voy a aprovechar Aquí mismo Es la paloma errante Ah, oye ¿Tú la hiciste? Cucurrocucú Ay, qué padre Yo creo que es una paloma rústica ¿Por qué? Pone todo Menos paloma Pero bueno Yo no me llevo así, ¿eh? No, pues ahora se va a llevar ¿Qué es Funky? Mira, primero que nada Necesitamos un globo Del número 270 Para poder hacer las figuras Con globos Voy a soltar tantito El micrófono, Tito Para poder empezar A hacer la figura del globo Párale tú Primero de nada Les tiramos el globo despacito Y luego lo llevas a la boca Y le vas a echar tantito aire A ver, órale Ay, ya lo estoy entrando Ahí está Y ahora, Tito Vamos a hacer una bolita chiquitita Mira, así Una bolita chiquita Una Vamos a hacer Dos Tres Cuatro Cinco Seis El trenecito El trenecito De los micrófonos Mira, Tito Ahorita te subes al trenecito Ay, qué tarde Pani Lázaro Pani Lázaro No, el trenecito de micrófonos Ah, ok, ok Parece un chopo Bueno Órale Ahora, ya tenemos aquí Mira, nada más Las cinco, seis bolitas Con el globo Y vamos a hacer dos gajos Hazte estar acá Porque no te ves Ahí está Mira, 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 mira Tú Hazte estar acá No, así me veo Verón, así me veo Ahí, otra bolita Son Las dos de arriba Las hacemos gajito La que quedó La vamos a introducir Por el medio Sí Para que quede La trompita Ahora sí Y acomodamos Ahora, con esto Que nos sobra Vamos a hacer cuatro Nada más Y contamos Una Una Dos Dos Tres Y cuatro Estas cuatro Las vamos a unir Órale Un solo gajo Qué bonito Híjole Mira Y ahora Este pedacito de globo Que acaba de sobrar Lo vamos a pasar Por el medio Y esto va a ser La pancita Lo acomodamos Lo volteamos Y ya está El osito ¡Ay, el osito! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! La globoflexia Y todos aplaudiendo En casita ¡Esto es el Trenesito! Chuchu 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 Viene el tren Y con él Me moveré Siguiendo el ritmo Cantaré Chuchu 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 Va a arrancar Y poco a poco Avanzará Y pronto El paso Apretará ¡Vámonos muchachos! ¡Hasta Saltillo! ¡Eh! ¡Ahí va muchachos! Corre trenesito Con una gran velocidad Ya vamos cantando Llenos de felicidad Corre 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 trenecito No te vayas a cansar Esto es divertido Y lo queremos disfrutar Corre De bajadita El trenecito Y ahí viene Y dice Chuchu 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 Viene el tren Y con él Me moveré Siguiendo el tren Siguiendo el ritmo Cantaré Chuchu 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 Va a arrancar Y poco a poco Avanzará Pronto El paso Eso apretará Vámonos más rápido Muchachos Y dice Andale payachón Correle Correle Y dice Corre Corre trenecito Una gran velocidad Ya vamos cantando Lleno de felicidad Corre Corre trenecito Llévanos a otro lugar Lleno de sorpresas Ya lo van a recordar Corre A ver los vagones Échenle los vagones Y en casita Todos aplauden Chuchu Chuchu Ya se va La aventura Acabará Pero en mi mente Quedará La aventura Acabará Y en la casita Hacemos un trenecito Y se acabó El trenecito Eso Esperamos te haya gustado Y continuamos Con el show De Duglín y Tito Es de Nueva Rosita Es un mundo De diversión Donde risas Magia Y ilusión Así es El mundo De Duglín Su alegría